El fenómeno migratorio va en aumento y México es escenario principal de aquellos migrantes que salen de los países de Sudamérica. Debido a que utilizan el tren de Ferromex para atravesar el país, Torreón se ha vuelto parado obligatorio para aquellos que aspiran llegar a los Estados Unidos por las fronteras de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila o Tamaulipas. Por ello, cada día se observan más migrantes por las calles de la Perla de la Laguna. Ante esta situación y derivado de los percances con diferentes grupos de seguridad pública, así como con el mismo Instituto de Migración, la diócesis de Torreón alzó la voz para dar apoyo a los hermanos migrantes. El obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa Beltrán, solicitó el apoyo a las parroquias para atender a la población migrante que está de paso por la ciudad, respetando en todo momento las leyes de migración, pero también alzando la voz para que se respeten los derechos humanos de ellos y de cualquier ciudadano. La indicación se le fue dada desde a la parroquia del área de Jimulco y Juan Eugenio hasta la parroquia de Fátima y al Centro de Día para Migrantes, dependiente de la parroquia de San Judas Tadeo. El obispo señaló que como iglesia canalizarán todos los apoyos materiales y humanos en torno a ellos, respetando en todo momento los protocolos de dejar a los migrantes siempre en las vías del tren. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.